África, aquí depredadores y presas se enfrentan en salvajes batallas por sobrevivir. Pero qué sucede cuando los mayores cazadores de África se enfrentan entre sí. Animales que luchan con dientes y garras contra los de su propia especie. Para conseguir comida, territorio y descendencia. En la naturaleza no hay reglas. Este es el Club de la Lucha Animal. El Club de la Lucha Animal. Leones, los mayores guerreros de África. Cuando se enfrentan entre sí, las peleas pueden ser mortales. Un león solitario acecha en la sabana. Está soltero y busca pareja. Para establecer su línea sucesoria, tiene que hacerse con el control de esta manada por la fuerza. Primera ronda. Enfrentarse a las hembras de la manada. Saben que si el nómada gana, lo primero que hará será matar a sus crías para que ellas puedan procrear de nuevo. El peligro es máximo. Solo uno de cada cinco cachorros llega a la edad adulta. Ellos son el primer objetivo del león solitario, por lo que sus madres pelearán hasta el final para mantenerlos con vida. El nómada cuenta con algunas de las armas más mortíferas del reino animal. Sus garras retráctiles le brindan un agarre perfecto. Puede romper un hueso con un solo mordisco y no parará hasta que mate a los cachorros. Pero llega el líder de la manada, preparado para luchar por su familia. El espesor de su melena indica su fuerza y virilidad. La lucha estará muy igualada. Segunda ronda. La adrenalina corre por sus sistemas digestivos. La sangre circula por sus fuertes extremidades. Las crías están en juego, por lo que el líder no va a rendirse. Cualquiera podría herir de gravedad a su oponente rasgándole el lomo, una parte vulnerable. Pero ninguno se puede apoyar bien entre los arbustos. El primer asalto dura menos de un minuto. Todo dependerá de la fuerza, no de la resistencia. Es un callejón sin salida. Pero el nómada se niega a huir. El líder de la manada solo puede hacer una cosa. A tres metros del suelo, ambos revelan sus colmillos. Sus objetivos son la tráquea y la médula espinal. Un zarpazo afilado acaba con el intruso. Ha ganado el líder de la manada. Las leonas se aseguran de que el león solitario no vuelva más. Sus crías están a salvo, por ahora. Es normal que los leones estén a la altura de su feroz reputación. Pero el club de la lucha animal tiene reservadas varias sorpresas. Los loolly expertos agarán. Sal след 10-10. Sal me ha ganado el interior. Sal a ait cl broad. Suscríbete a la noche. Gracias por ver el video